Gracias, señor presidente. La suspensión de la financiación de los Estados Unidos a la UNRRA es un indecente chantaje de Trump en favor de la extrema derecha israelí. Todos los informes de Naciones Unidas son constantes respecto a las condiciones extremas en Palestina. Pero la UNRRA no sustituye las obligaciones de Israel en la Palestina ocupada conforme a la Cuarta Convención de Ginebra que le responsabilice de atender todas las necesidades de los palestinos. Gaza será inevitable en 2020 donde Israel además prohíbe el acceso a todos los miembros de este Parlamento. La cláusula democrática del artículo 2 del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel obliga a Israel a respetar los principios democráticos y los derechos humanos siendo parte esencial del acuerdo. Así que no basta con apoyar a la UNRRA o aplicamos la cláusula democrática o la eliminamos de todos nuestros acuerdos. Porque la Unión Europea pagará el chantaje de Trump para evitar un desastre humanitario. Pero no estamos ante un desastre humanitario estamos ante un problema político.